...y mensaje central del gran, excelentísimo Libertador José de San Martín. Y es así que el Perú, desde este momento, es libre e independiente por la voluntad de los pueblos y la justicia de su causa que Dios defiende. ¡Viva la patria! ¡Viva la independencia! ¡Viva! ¡Viva la libertad! ¡Viva! ¡Viva el Perú! ¡Viva! ¡Palmas compañeros! A continuación, vamos a invitar a la banda de músicos y también al excelentísimo Libertador José de San Martín. ¡Cuidado! ¡Viva la Academia Supermigua! ¡Viva la Academia! ¡Viva la Academia! ¡Viva la Academia! ¡Viva la Academia! de la Policía Nacional de Perú. ¡Aplausos! De esta forma, hace su paso marcial para el plan oficial de escolta de la Policía Nacional de Perú, señoras y señores, en este avenida de la peruanidad, centro cívico de nuestro distrito y latino. La emblema de la Policía Nacional del Colombo y su escudo. El Estado de Patria, le decimos también a todo el Perú, aquí está también el sentimiento peruano. Necesitamos la digna concurrencia también, que se han movilizado desde la cueca de Laco y Alero, desde Laco, Primera Zona, desde Masca, Colca, Correo Blanca, Boyumonte, Compa Mata y otros sectores. Podemos ofrecerles que la población en todo la mesca se ha llevado prácticamente, se ha llevado el señor, Hablando y otros sectores. ¡Aplausos! 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 ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! ¡Aplausos, aplausos! ¡Feliz Bicentenario Perú! ¡Aquí están tus hijos e hijas! ¡Aplausos! 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 ¡Gracias! 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 La presencia de la delegación de representantes de Mercados Unidos del distrito de Gretzine reciben depusivos saludes de nuestras dignas autoridades en el estrado oficial aquí están quienes posibilitan y dinamizan la economía de nuestro valle de Gretzine agencia quebrada y os también saludando a nuestra patria del Perú y su bicentenario aquí están los trabajadores de las diferentes agencias esta importante empresa trabaja de manera coordinada con un hermano cojadero vienen atravesando una circunstancia difícil pero nos vamos a levantar así es el espíritu peruano estamos y luchamos frente a las adversidades y el futuro la asociación de mujeres luceros del distrito felicitaciones a las mujeres emprendedoras hace poco han estado participando en la pasantía porque con el conocimiento siempre hay espacio han ido a fortalecer sus capacidades a otras experiencias exitosas felicidades a nuestras hermanas luchadoras de nuestra tierra de gratine presente en el bicentenario patrio ahí podemos apreciar en la pista y define la federación del campesino este es el proyecto mosca de la fruta el gobierno regional del cusco señores y señores a través de la gerencia regional de agricultura y el proyecto mosca de la fruta presente en las celebraciones por el bicentenario de la independencia de nuestro país el proyecto mosca de la fruta de los centros de los centros ideológicos toda toda esta capacitación que realiza a todos los productores masquetones de los cítricos el gobierno regional del cusco mediante el proyecto de mosca de la fruta todos sus informados todos sus argumentarios aquí en el filato con el plano oficial señor architerio efectivamente efectivamente en la presencia del equipo técnico del proyecto mosca de la fruta que tiene como objetivo mitigar eliminar controlar esta plaga en los frutos de nuestra tierra señores y señoras también con paso marcial y firme y llena de sí mismo ya se encuentra ya se encuentra